Música Un programa más de la televisión local de Mohan, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros una persona muy, muy, muy conocida en el municipio de Mohan, Francisco Rodríguez Sánchez. Pero todos lo conozco como Paco Rodríguez. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo estás, hombre? Bien. ¿Alguien me tiene secuestrado? Antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Nada, sin problema. Yo estoy cogiendo, quiero que sean tanto gente de Beneguera, Mohan, Playa de Mohan, Arguineguín. Y de verdad que estoy contento porque llevamos ya 8 o 10 años haciendo programa y casi ya estamos rondando en 300 personas. O sea, que 300 personas que hayan pasado por esta televisión, yo creo que es bastante. Es una historia que queda, que ya después se puede hacer un libro con lo que queda grabado, porque nosotros nos estamos haciendo mayores. Y eso queda ahí para la historia. Yo creo que sí. Por eso antes comentaba que personas como tú y otras personas que siempre te han ayudado, que han llevado en volanda siempre al municipio de Mohan. Yo creo que... Te gusta colaborar un poco y siempre hemos estado metidos ahí en todos los peregrinares, como nosotros decimos, Carmelo. Siempre estamos metidos. Si no es en una cosa, es en otra. Pero ya esto viene un poco de atrás, ¿no? Ya esto viene de familia. Pero de muchos años, de muchos años, de 40, 50 años atrás. Pero 50 casi estamos... Te quedas corto y ya también. Porque el grupo ahora mismo, lo que es el colectivo Mohan, llevamos para 44 años. Y antes de eso ya había más historia, ¿no? Antes de eso ya estuvimos metidos en el foco desde pequeñito, porque yo te lo encuentro que había empezado a bailar con 15 años y hasta la fecha. Todo eso lo vamos a hablar ahora. Ahora vamos a recordar algo. Vamos a ver, Paco. ¿Dónde naces tú? Bueno, yo nací en Mohan. O sea, tú eres moganero de a pie. Hombre, hombre, a mucha honra. Nací en Mohan el 29 de enero de 1955. O sea, que tienes 66 años. 67. 67 ya, 67. Ya. ¿Nací en el 55? Sí, señor. No me quejo. ¿Y cómo te vas a quedar, eh? Una vida con alcohol y baja como la de todo el mundo, ¿no? Además, ha llevado una vida buena, porque siempre ha estado rodeado de buena gente y con cosas importantes para el municipio de Mohan. Bueno, rodeado haciendo un poco lo que nos gusta, ¿no? Vinculado a la cultura de toda la vida. Por eso te decía que esto ya viene un poco desde atrás, ¿no? Que siempre se ha destacado un poquito lo que es, en este caso, los enterados del molino, que son un poco los que hacemos algunas iniciativas o empezamos con algunas iniciativas que luego vamos inculcando gente. Mira, vamos a ver. Tú sabes que cuando una persona nace, los primeros uno, dos, tres años, muy pocas veces tenemos algún recuerdo. Pero dime, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu infancia? O sea, algo que tú recuerdes, lo primero que tú dijiste, ¿y esto qué es? Bueno, la infancia mía, imagino, una infancia con gente humilde, como éramos, ¿no? Hay trabajadores, mi padre toda la vida agricultor, mi madre en tomateros cuando se podía ir, cuando no estaba con mis hermanos más pequeños. Y yo hasta los nueve años, hasta los diez años, me crié con mis abuelos en el molino. Yo siento la vida del molino. O sea, que tú lo del molino lo tienes en la sangre. Sí, 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 claro. Mis padres, tenemos la casa que tenemos hoy en día, la casa vieja de toda la vida, ¿no? Que le llamamos con todo el cariño, porque ahí nacieron casi todos mis hermanos, menos el más pequeño, que fue yo el único que nació en el hospital. Y la casa vieja, que está restaurada, ¿no? Que está justo al lado de la casa que tenemos. La conozco bien. Pero esa casa es una reliquia para nosotros, ¿no? Y mis padres, cuando estaban en los navarros, que tenían fincas, mis padres tenían reces, tenían animales, tenían cabras, tenían vacas. Y a veces se iban para arriba, a lo mejor los fines de semana. Y yo estaba, como te digo, hasta los diez años, me crié con mis abuelos. Yo hice la comunión y en vez de ir mis padres, fueron mis abuelos conmigo. ¿Te acuerdas que antes ibas a hacer la comunión? Iba contigo tu padre y tu madre por cada lado. ¿Y a ti tú fueron tus abuelos? Mis abuelos, claro. ¿Porque eran tus padres en ese momento? Y venía para los navarros a lo mejor y me quedaba la noche y me hinchaba de llorar. Yo hacía toda la vida de la molina de viento. Bueno, mi tía Melina, la madre de Roberto, mi tía Melina, nos criábamos juntos. Mi tía era la más pequeña por parte de mi madre. Y yo era el niño de la casa porque era el más chico de la casa. ¿Era el más chico? Era el niño de los mandados y si yo no iba a tener que mandarla a ella. Y siempre estábamos peleando por eso. Ella era la más chica de mi abuela Nieves. Y yo me crié con ella como el hijo más chico de mi abuela. O sea que tú estás hasta los 10 años. ¿Cuándo empiezas tú a ir a la escuela? ¿Qué edad tenías tú? ¿Y dónde? ¿Dónde vas tú por primera vez a la escuela? Pues te digo que yo no fui nunca a la escuela privada. A la escuela nacional que había, ¿no? O sea, arriba del pueblo no fui tú. Nunca, nunca, nunca. Yo siempre lo que estudié, lo estudié. Igual que Emilio. Emilio sí llegó a ir a la escuela del pueblo. Igual que Emilio, Paco Ramírez, muchísima gente de esta época. Y poco más viejo que yo. ¿Y tú por qué no fuiste? Íbamos con don Juan Hernández, don Juan Hernández de Petancor, que era practicante, era maestro. Y todo lo que estudiamos, porque lo que yo estudié, hasta lo que aprendí, ¿no? La base fundamental, las cuatro reglas, que es lo que se aprendía. O sea, ¿tú nunca fuiste a la escuela con don Nicolás? Yo no fui nunca con don Nicolás a la escuela, nunca, nunca. Ni mi hermano Juan José tampoco. Y fíjate la letra, yo soy más farfullo para escribir, pero mi hermano Juan José tenía una letra de maravilla. Y Emilio igual, don Juan Hernández era un maestro perfecto. Yo siempre sigo más... Pero ahora vamos a ver, entonces, iban a la escuela allí en el Molino Viento. Siempre, con este hombre. Pero que eran clases particulares. Sí, 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 de toda la vida. Y no solamente él, Tino Saavedra, Juan Saavedra, toda esta gente sí iban a la mejor a la escuela del pueblo. ¿Y en esa época no te obligaban a ir a la escuela pública? Nunca, obligado, obligado, nunca, nunca lo hicieron. Yo no llegué a entrar nunca, además cuando iba al pueblo a la mejor alguna vez, pasaba, escondido por acaso, me vieron don Nicolás y me dijeron algo. Yo nunca fui a la escuela del pueblo, estudié lo fundamental y ya después empecé con Radio ECA. Radio ECA me saqué, hice todo lo graduado, empecé en el graduado A, terminé en Z, saqué el graduado escolar, saqué el certificado de estudio, entonces lo fui sacando en Radio ECA, en Radio ECA hice Gulfro en inglés y ya después seguí. O sea, vamos a ver, esa neta es buena porque, fíjate, también estabas a dos kilómetros de pueblo, más o menos, ¿no? Más o menos, un kilómetro. Además, yo me reía porque yo le decía a la gente, yo siempre era de escuela privada, en mi familia era de dinero, éramos de escuela privada. Este señor era don Juan Hernández, que era maestro. O sea, toda la gente del núcleo allí de Molino Viento, ¿ibas con el maestro ese? Mucha gente iba por la tarde, iban a la escuela nacional. ¿Y después de dónde fue por la tarde? Pero yo iba por la mañana por la tarde y mis hermanos Juan José igual. ¿Eran aplicados ustedes? Emilio, sí, era de clase por la mañana por la tarde. Emilio también llegó a ir con dos padres nantes. Tino, ¿qué les decía? Tino Saavedra, Juan Saavedra, creo que Perico también, no recuerdo. Y así, algunas veces venían también los hijos de Davidcito, no sé si llegó a venir también David. ¿Y eso qué pasa? Pasaba por el pueblo y venía a la escuela de abajo. A la escuela de abajo, sí. Y había gente que la mejor suspendía con la cosa y venía a recuperar con los Juan Hernández. Sí, eso sí. Fíjate tú, eso lo sabe poca gente. Además, éramos unos mataperros, éramos de los que nos ponían de rodillas con libros a las manos y nos portábamos mal. Pero era un maestro duro, entonces. Buenísimo, pero muy bueno para enseñar, muy bueno para enseñar. O sea, que no te arrepientes de no haber ido a la escuela. No, no, no. Pues yo lo que sé, no digo que yo no soy un gran escritor, pero lo que aprendí, lo que aprendí con Don Juan Hernández y mi hermano Juan José y Emilio, que tienen una letra preciosa, es suscribiros con él. Y entonces, claro, no vas a la escuela, pero aparte de tener los estudios, tenía otras actividades por la tarde. Aparte de tener los juegos con tus amigos, la época tuya era Emilio y toda esa gente que son los del sector. Claro, es bueno, de jugar al teje, de jugar al cogequeda, al virgo y a las mataparrerías, que eran unos mataperros, a tirar los pies unos a los otros, que era un diablo, mi tío Mauricio que tenía, que eran todos los chiquillos, esos eran el diablo cuando pequeñillo, el Carlos, el perrillo. Mauricio era el padre de Carlos, ¿no? El padre de Carlos, el padre de Ñico, el padre de Isidro, de Juan Ramón, de Luis y de Sila, la única hija que tiene, que vive en vecindario. Y era una época que había muchos más jóvenes en esa época en el barrio, porque el más con el menos tenía cinco o seis hijos, mi padre tuvo siete, mi tío Mauricio también creo que eran siete, mi tío Mauricio tenía siete hembras, no tuvo ni un varón, tenía siete hembras, mi tío Cursita tenía cuatro o cinco, mi tío Pepe, mi tío Antonio lo mismo. O sea, que había cuarenta o cincuenta chiquillos ahí. Sí, claro, en esa época sí, además vivíamos todos. ¿Y todos iban con ese hombre a la escuela? No, no, muchos sí, muchos de ellos sí, muchos iban a la escuela del pueblo y muchos después iban a la escuela por la tarde a lo mejor, en otras horas que a lo mejor nosotros no iban, porque compartían los horarios. Pero después, en esa época, claro, éramos casi dos familias. Mi abuela o mis abuelas, mi abuela María en este caso, a cada uno de los hijos le dejó un solar en el molino. Entonces todos los hijos prácticamente vivíamos en el molino. O sea, que el molino de viento que los está cobijando a todos ustedes ahí, el noventa y ocho por ciento son familias. Si no son primos, son hermanos, si no son sobrinos, si no son tíos. El más con el menos tiene el reintegro. Algo, algo directo o indirecto ahí. Sí, porque era mi abuela, una tuvo un nuevo hijo y otra tuvo once. Los López son familia de ustedes también. El López es, por parte de esta casa, una hermana de mi padre. Exacto. Que algunos tenemos el reintegro por otro lado, ¿no? Si no, por un sitio y por otro. Después, por ejemplo, Emilio. Emilio. La madre de Emilio era hermana de mi madre. Y la madre de Susa era hermana de mi padre. Es decir, que Emilio y Susa son primos segundos. Son primos segundos. Primos segundos. Son primas hermanas a los padres. Y así en montones, ¿no? Y después estaban mis tías, vivían en el molino, que era la hermana de mi abuela, que era mi abuela Nieves. Mi tía Femia. Mi abuela María, mi tía Plésida, mi tía Juana Rodríguez, la que se crió en Paranquillo Andrés y he puesto la arena con mi tía Juana. Pero entonces allí en Molino de Viento todavía queda la segunda, tercera generación. ¿Siguen viviendo allí en Molino de Viento? Sí, yo creo que ya la quinta, por lo menos. La quinta para allá arriba, sí. Porque era mi abuelo Juan, que yo no lo conocí, que murió en el pozo de Beneguera, que era el padre de mi padre. Luego estaba mi padre, que era la segunda. La tercera ya somos nosotros. La cuarta ya son mis sobrinos, que algunos, bueno, ya no viven en Molino. Y la quinta ahora mismo. Porque mi sobrina ya tiene niños de 7 o 8 años. O sea que ya hay quinta y ahora mismo sexta generación. Pero las raíces van quedando, ¿no? Y tiran al barrio. Parece que no, pero lo acabas de decir una cosa importante. Que quedan las raíces y que tiran para el barrio. Eso es importante, que no se pierda ese... Y ese espíritu del pueblo también se sigue manteniendo, ¿no? Gracias a Dios, una familia que, como todas las familias, habrán discusiones, pero gracias a Dios todos nos llevamos, en este caso, bien todos, ¿no? Yo recuerdo en los años 72, 73, 74, hacíamos cada fiesta allí. ¿Y en mi casa? ¿Te acuerdas? Te lo digo. Carmelo Álamos. Carmelo Álamos. Claro. Juan Francisco. Rafael, que pobre se acaba de morir ayer o antes de ayer. Rafael Latonero. Ah, Rafael, que era bajito él. Sí, sí, sí. Ah, no sabía yo que era Rafael. De aquí le mando pospes a toda la familia. Murió hace dos días. Ah, yo sé que vi las que le, pero no sabía quién era. Ella no me acordaba. No, lo conoces perfectamente cuando íbamos ahí. Claro, claro. ¿Y con Carmelo Álamos? Con Carmelo Álamos, Juan Francisco y yo. Casi siempre vestía de negro. De negro, ese. Claro, Rafael. Mira, lo siento, montando la familia, que no sabía qué era él. Pero los tendencias. Es que en esa época trabajamos en el Don Paco, ¿no? En el Don Paco. Claro. Y Carmelo era el gurúista del Don Paco. Carmelo, sí, claro. No era nadie Carmelo. Yo te digo. Y el padre de Emilio, Ventino Icasio. Y Icasio también trabajaba. Y Icasio también trabajaba. Y te acuerdas los tenderes en mi casa, ¿te acuerdas? No te lo digo yo. Aquella carne de cabra. Y carne de conejo, que mi padre tenía conejo en la finca. Sí, recuerdo. Sobre todo, me acuerdo. Me acuerdo que tu madre y los calderones de carne de cabra. Y allí en la botilla de ron volaba. Ahí en la botilla de ron volaba. Ahora, tu tío, tu padre, tu madre, ellos disfrutaban. Claro, después Carmelo llegaba y se ponía a tocar el timple y a cantar. Sí, mi padre también siempre. Mi madre no. Mi madre fue más osa para la fiesta. Pero a mi padre sí le gustaba el folclore. Yo llegué a la romería de Terosco. Mi padre y yo solo. Porque yo en la romería de Terosco me la perdí un año o dos. Al amor, si no podía ir al festival, me iba a la romería. Pero yo llegué a subir por la carretera de Tierra, del Pinal para arriba. Mi padre y yo solo con un 127 a ver el festival de Terosco. ¿Con un 127? Un 127 por la carretera de Tierra y bajar por Bogar otra vez. Si no podía ir a la romería, yo no podía estar un año sin ir a la fiesta al Pino. Si no iba a la romería, yo tenía que ir al festival. Y lo sigo cumpliendo. La romería de Terosco este año hace 70 años. Bueno, en 68, porque hubo dos años que no se hizo por la pandemia. Pero yo digo que son 70 años, que es lo que llevo, que empezaron en el año 52. Y yo empecé a ir a Terosco con 15 años, con 16 años más o menos, cuando aprendimos, los primeros bailes que aprendimos con la sesión femenina. Fuimos a bailar a Terosco. Y después yo no he dejado de ir ni un año a Terosco. Un año solamente desde que mi hermano más pequeño había tenido un accidente y estaba en el hospital. Y ese año no fui a Terosco. Pero yo no me he perdido ningún año a Terosco. Si puede ser el festival y la romería. Yo te voy a hacer una pregunta más. ¿Cómo sientes tú la música canaria y el folclore canario? Bueno, eso va en la sangre. Escucharon una folía, una folía bien tocada y bien cantada. Eso se le ponen los pelos de punta a cualquiera. Yo recuerdo... Además, en la época del Pino, tú estás... Yo recuerdo estar trabajando en Lotero, donde estuve en Puerto Rico trabajando, 41 años. Y estar desesperado para ir a la romería. Corriendo, avanzaba al trabajo y a las dos salidas de aquí para estar arriba para la romería. Yo estaba trabajando y era llegar a la mejor a la lencería o al almacén donde estaba o lo que fuera y oír la canción de Terosco de Néstor Álamos. Y estaban los pelos de punta y decían que va, tenemos que ir a Terosco. Y esa alegría por llegar a Terosco, Terosco tiene algo que te atrae. Y los que nos gusta la música, disfrutamos. No solamente con la música, disfrutamos porque cada año nos vemos ahí gente que suele ir todos los años. Y gente que, igual que nosotros, que aman el folclore, que les gustan las tradiciones y les gusta compartir en Terosco porque allí se ve de todo. Y sobre todo el ambiente por la mañana cuando estás preparando las carretas. Quizás es más bonito eso que la romería cuando empiezas. Porque la romería es un correo para salir corriendo para que puedan pasar todos los municipios. Pero el ambiente por la mañana ahí en Terosco es una maravilla. O una ronda. Después de los 10, 12, 15 años, cuando ya dejaste ir a la escuela porque ya eso. ¿Qué haces a partir de esa época? Ya no vas a la escuela. ¿Tú no tuviste que ir nunca con tu madre a los tomateros? Sí, también llegué a ir a los tomateros. Fui menos, o sea, fui más. Yo no fui mucho a los tomateros. A mí la agricultura me gustaba poco. Mi hermano se disfrutaba. Mi hermano y mi padre. A mí la agricultura sí iba a la finca con mi padre. Cuando ya había que cortar racimos, a coger tomates, a coger fruta. Pero no era tu fuerte. No, no. Sin embargo, mi hermano eso, el padre le encantaba plantar de toda la verdura. Y después no se comía verdura ninguna. Y la plantaba. ¿Y tu hermano era de los que hay mil hermanos? Y mi madre también. Que plantan un trozo de caña y le crece. Tu madre era de los que, todo lo que pillaba le crecía. Mi madre era igual, con el dedo cogía un gajo, eso era una mano para las plantas. Mi suegra, que conociste a mi suegra. Sí, la amiga, claro. A ella se le caía cualquier trozo, aunque tuviera medio seco, cogía abrió un hoyo en un trabajo. Como decía, lo voy a pillar aquí. Lo voy a pillar aquí. Lo voy a pillar aquí. Esa palabra. Voy a pillar. Lo voy a pillar aquí y a los tres días lo vi haciendo hoja. Ya estaba. Era, era. Yo lo quiero plantar ahora. Y al fin de semana siguiente iba, estaba pegado. Yo creo también, Carmelo, que era el agua de esa época. Yo creo que era con el cariño que ellos espichaban los casas. Porque las casas antes, una casa sin flores, mi padre mismo le gustan las plantas. Y mi madre, mi hermana Paca es igual que mi madre. A mí me gustan también. También tenemos plantas en mi casa. Pero Juan José es que, mi hermano Juan José, eso para las plantas de siempre. Una pregunta rápida. Y ahora continuamos. Yo me aprecio porque yo reconozco que yo era muy amigo también de tu hermano. Y de ti de siempre. De siempre. Yo me acuerdo de siempre ir a Pamoja. Pero tu hermano Juan José era algo especial. ¿Y quién no era amigo de Juan José? Es que tu hermano Juan José era algo especial. Era algo especial. Qué sé yo. Tenía esa sonrisa más aquí en los labios. Pero por cualquier cosa sonreía. ¿Cómo sentiste tú la pérdida de tu hermano Juan José? Bueno, eso todavía se siente conmigo. Eso no se olvida nunca. No solamente la pérdida, sino vivir la enfermedad de él. Recuerdo las primeras operaciones. Que ya en el hospital de la clínica del Pino. Recuerdo el doctor Isaguirre, el primer doctor que lo operó. Que después tuvo 15 años, que ya incluso le habían dado al alta. Cuando después a los 60 años le volvió a salir otra vez el jodido cáncer. Pero que va, mi hermano y yo nunca llegamos a discutir. Nunca, nunca llegamos a discutir. Bueno, nosotros dormimos siempre en la misma habitación. Mi hermano Juan José y yo siempre en la misma habitación. Sigue estando la cama de mi hermano vacía. Siempre dormimos en la misma habitación. Yo no cambie en mi habitación. La dos camas sigue estando en la habitación. La cama de mi hermano está ahí. Siempre, siempre, siempre. Pero tu hermano... Nunca, nunca tuvimos una discusión. Bueno, ¿quién discutía con mi hermano tampoco? Pero es que no daba pie a eso tampoco. No porque fuera mi hermano, pero que Juan José... Y después, Mogán está bonito, los alrededores de... Pero tu hermano tenía aquello... Pero que al menos, por muchos años que pasen, no se nos olvida. El recuerdo siempre está... Te encuentras, 20 meses murió mi hermano, mi hermano más pequeño. Uno de los más pequeños, mi hermano Belio. Sí nos acordamos, ¿no? Porque lo queríamos, por supuesto. El pobre era menos válido. Pero Juan José y yo éramos siempre, siempre, desde pequeñitos. Éramos uña y carne. Y siempre desde pequeñitos hemos dormido juntos. Cuando vivíamos en la casa vieja, que nos quedamos en la misma cama. Y después de... Hasta que él murió, siempre en la misma habitación. Y la habitación sigue estando igual, lo que decía, en la misma cama. ¿Cuándo te entró a ti y a tu hermano? Porque claro, tuvo que ser... Que a ti te gustaba tanto folclore. ¿Cuándo fue que empezaste a escuchar música y te decía, esto es lo que a mí me gusta? Primero, no crees que el folclore no era mi fuerte, ¿no? Pero ya después, cuando vas estudiando algo más y vas aprendiendo y vas conociendo a la gente mayor. Veía las parrandas, el amor que hacían por Navidad. Con Manolo Guillén, Pepito Ramírez, Juan Sabina. Que hacíamos la ronda esa, que nos íbamos por las noches de los villancicos cantando por las casas, ¿no? Y te invitaban a un anillo, te invitaban a una tortilla, te invitaban a arrozco. Tanto en Navidad como después cuando hacíamos las carrozas que empezaron mucho antes de lo que es la romería. Que no tienen nada que ver con eso. Y ya por ahí te va entrando el gusanillo. Y ya luego después te vas preocupando. Te vas preocupando un poco. Yo creo que la primera carroza empezó en el año 71-72. ¿La carroza que había antes de la fiesta? No era carroza tampoco. Era con los camiones que iban a la playa. Pepe Ramírez con su camión. Sí, sí, sí. Lo ramaba un poco y... Eso empezó mucho antes, ¿no? Que se hacía en carro. Antes que en la romería. Pero si te das cuenta, casi siempre la gente volviendo y te iban a un vestido típico. No, no, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y casi siempre había el vique porque grabamos con la gente volviendo y... Sí, siempre, sí. Hombre, también iban mejores preparados. Sí, bueno, ya me recuerdo que una vez hicimos una barra, una vez hicimos una panadería y bajamos a la playa de Mojar con los camiones. En la playa estaba el alcalde que era Guillermito Bueno en esa época, el primo de Guillermo, el padre Donalia, ¿no? Sí, 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 padrón. Y bueno, y era bajar a la playa a hacer una fiesta. Eso se hizo unos cuantos años. Y luego ya después empezamos... Yo te lo digo porque... Porque uno de los camiones veía... Una vez participé, bueno, iba a mi coche, pero Ramírez iba con su camioncillo, aquel pequeño. Me parece que era un ebro que después lo enramaba todo con palmeras. Sí, claro, y el camión de Dino. Y cogía a toda la gente de Molino Viento. El camión de Dino Sánchez, el camión de Pedro Saavedra. Exacto. Esos camiones, el camión de Antonio de Llanito. Sí, sí, esos tres o cuatro camiones. Recuerdo los camiones que había en esa época, eran cinco o seis carrotas. Carreza, carrotas, carroza que le llamamos, porque eran los camiones. Y luego de ahí surgió lo que es hoy en día la romería. Porque cuando veníamos de la playa nos llevábamos cosas y hacíamos una ofrenda. De ahí fue como empezamos a hacer la ofrenda en la iglesia primero. Llevábamos unas cajas de fruta y las dejábamos ahí en la iglesia, que después se repartía entre la gente un poco que había necesitado en el municipio. ¿Y cómo parte la idea de decir, pues mira, esto es interesante, vamos a hacer? ¿Tú participas en la primera romería que se hace? Claro, claro. Es que nosotros incluso la gente, lo que es la romería, ya casi fue el Mocán quien fundó la romería. Pero antes de que se fundara el Mocán, ya nosotros nos reuníamos. Y empezamos como siempre, los enterados del Molino Viento. Inculcábamos un poquito a la gente y hacíamos una ofrenda dentro de la iglesia. Me recuerdo que el primer año vestimos a las niñas con unos trajes orterísimos, unos trajes con unos gorros de esos de fin de año, y que no teníamos ni idea de lo que hemos aprendido hasta la fecha de hoy. Hicimos una ofrenda pequeñita dentro de la iglesia, cuando acabó la misa de la Víspera del Santo. Y a la gente le gustó tanto, bueno, el siguiente año nos volvimos a hacer otra vez. Y ya después se fue sumando mucho Juan Antonio Oliva, con las hijas pequeñitas, que hoy en día son las que llevan un poco las carretas de los barrios también, que es gente pequeña, fue viniendo gente ya empezando a meter a Manolito Yuvé, el padre de Llanito, Manolito Yuvé, y él se llevaba, él la arrastraba con las niñas de la playa. Luego venía a lo mejor Gilla con los chiquillos pequeñitos, Gilla y Paco, ¿no? Sí, sí. Que los chiquillos hoy mismo, los hijos son los que son responsables también de la gente de los romeros. No, después mi cuñado es Paco. Todas estas chiquillas, claro, esta gente empezaron con los... Esa mamá lo segura, nunca se perdía una. Esos niños mamaron la romería en los carros con las madres, ¿no? Entonces ellos han mamado desde pequeñitos el trabajo que hay y han aprendido lo que hemos intentado enseñar a la gente. Cómo es una romería, ahí empezamos poco a poco. Luego después ya fue saliendo la romería, el salto a la puerta y hacíamos la ofrenda. En la plaza, nos poníamos abajo delante de la recoa, en la plaza chica, donde está el ensayo hoy. De ahí salíamos, a lo mejor hicimos eso dos años. Al otro año ya bajamos a... Salíamos del hogarito gordo, que era el único guardia que había, era Damián, que era el que controlaba el tráfico y que mandaba a salir a la gente. El otro año ya se iban incorporando más gente, salíamos de casa de Marcelita. De eso estoy hablando, los niños de su mercado Los Ángeles, los hijos de Bepita Saavedra, toda esa gente que hoy en día ya son adultos, con hijos, y muchos de ellos. Pero esa gente son fundadores de la romería. Mariquita Ramírez, que para descansa, Paquito García, con una carretilla, el padre de Paco el Cura, con una carretilla, y Bepita Socorro, la mujer, Misma, Saro, Enrique, toda esta gente. Misma también. Empezaron también con los comienzos, con nosotros. A poco a poco la gente se fue interesando y mira lo que se ha conseguido. Yo creo que con el trabajo y siguiendo un poco, porque después llegamos a irnos con los coches, cogíamos los coches nuestros y metíamos un televisor y un vídeo. Y a la mano nos íbamos a Cercas Pino, nos íbamos a La Blaya, nos veníamos a Quineguín, a Beneguera, a los sitios. Poníamos el vídeo y el televisor y les explicábamos a la gente cómo era una romería. Cómo queríamos que fuera una romería. Porque en todo este sur no había romería ninguna. La gente no sabía ni yo que era romería. Sí, estaba la de Teror nada más. Teror, la de Santiago de Gáldar, las Marías de Guía, es una romería muy antigua, son romerías. Sí, pero en la zona sur prácticamente no había. No había nada, había una ofrenda que hacía el Colegio de la Salle en Agüime y de ahí al empezar la romería, hasta para los cumpleaños ahora ya hay romería. Tener cuenta que en la zona sur no había romería ninguna, no se conocían lo que era una romería. Y mira, la gente ha ido aprendiendo, ha ido aprendiendo lo que es una romería, que es una ofrenda al santo, que es donde tú muestras un poco lo que es el folclor de tu sitio, muestras una vestimenta, muestras una gastronomía, que por eso siempre recalcamos que una romería no es una bajada rama, que la gente no confunda lo que es una fiesta y lo que es otra. Pero también te digo que hicieron un trabajo bastante bueno, porque lo que acabas de decir, al principio iban con zapatillas normales y se metían, pero en los últimos años lograron algo muy importante, que toda la gente que fuera dentro de la romería tiene que ir vestido de romería. No, los últimos años esperamos que se siga cumpliendo, por supuesto. No, no, pero digo yo que, hombre, ahora vamos a ver cómo va a continuar, pero yo creo que sí, pero hicieron un trabajo muy fuerte, porque la gente no iba con aquellos collares, con gorros de mexicanos, y sin embargo, poco a poco fueron logrando... No, hombre, a la gente se lo ha informado bien, se lo ha dicho cómo es un traje, cómo es un traje campesino, que la gente campesina, los trajes del siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX, hay una diferencia de unos trajes a otros, ¿no? Dependiendo de la época que fueron llegando las telas, ya la gente se fue enriqueciendo más con las telas que llegaban de fuera, porque primero, la mayoría de la gente tenía sus telares, y eran trajes, trajes de telares, y trajes listados, los trajes de baño que se hacían los telares, con la lana que la gente tejía, y eso pasaba de generación a generación, de padres a hijos, y los trajes que hoy en día mismo, los trajes del siglo XIX, que ya cuando empezaron a llegar las telas, las telas de fuera de las islas, ¿no? Ya se veía lo que eran los materiales, lo que eran la variedad de telas que llegaban, por eso nosotros les recomendamos a la gente las telas más o menos que se utilizaban, que se asemejen a las telas que se utilizaban en esa época, y cómo era el vuelo que llevaba una falda, que lo mínimo eran tres metros, y cómo se ataban adelante y atrás para que les sirviera de generación a generación, de todas maneras, si ves las fotos que hay hoy de los años 30, los años 40, los años 50, verás que son copias exactas de los trajes que llevamos a la romería, de los trajes campesinos, claro, lo que es el traje campesino. Y la gente se está implicando haciendo su ropa ahora. Sí, la gente, hombre, incluso lo que nos interesa es que la gente joven lo sepa, que la gente sepa respetar lo que es un traje, ¿no? Que no es ir a estrafalario, que tú cuando vas a una boda sabes cómo tienes que ir, y si vas a una romería sabes cómo tienes que ir, ¿no? Si llevas el gorro, tienes que llevarlo puesto, porque era una falta de respeto, la mujer podía ir con el... Espera, espera, espera un momento. O sea, que si tú ibas a la romería y llevabas el gorro quitado, era una falta de respeto. No a la romería, la mujer no se le podía ver el pelo porque era una falta de respeto. La mayoría de la gente siempre llevaba el pañuelo puesto, y tú ves la foto de la gente mayor, y todo el mundo... Era una falta de respeto tener el pelo suerte. Incluso venía a la misa, traían el pañuelo puesto debajo, se quitaban el pañuelo, lo guardaban, se ponían la mantilla para ir a la iglesia, al salir de la iglesia se quitaban la mantilla, la doblaban, y se volvían a poner el pañuelo. Aunque mucha gente incluso se ponía la mantilla sobre el sombrero. Además hay muchas fotos que vean la gente con el pañuelo. Con el pañuelo amarrado aquí y la mantilla encima. La mantilla era una prenda para entrar a la iglesia, ¿no? Sí, en los años esos nadie podía entrar. La gente más jovencita podía ir con el pelo recogido detrás, pero con el pelo suelto no. Pero antes, por ejemplo, para entrar a la iglesia en los años 60, como mínimo tenía que llevar un velo. Sí, sí, claro. Como mínimo un velo. Y el hombre si traía un sombrero negro se lo quitaba. Era el respeto que había, ¿no? La mujer podía estar en la iglesia con el pañuelo puesto, o la mantilla, o el velo. Pero los señores mayores, que la mayoría de ellos, mi abuelo era uno que llevaba el gorro negro a la misa y se lo quitaba. Entraba con el gorro en la mano, lo ponía en el sillón al lado de él y al salir de iglesia se lo ponía dentro de iglesia. Igual que cuando ibas a una casa, el entrar a una casa y el quitaste el gorro era una señal de respeto. Daste el sombrero. Mira, Paco. Y otra cosa, el pañuelo lo puede llevar, pero no decir voy a llevar el sombrero de palma. El pañuelo puede ir con el pañuelo solo, pero con el gorro solo, sin el pañuelo, no puedes ir a la romería. Pero explícalo bien eso para... Porque ahora pronto, dentro de pocos días, vamos a tener una romería. Y esto sirve de... Está el tablero, que es el 14, la desmogana es el 11. Pero, por ejemplo, explica eso lo del sombrero. Lo que le decían, le decían mucha gente a las mujeres, si no llevas el pañuelo, me da calor. Digo, pues si llevas el pañuelo, no llevas el gorro, que no hace falta. Pero el gorro solo, y que se vean las greñas asomando, es una espalda de respeto total. El gorro solo no puede ir. Tiene que llevar el pañuelo por debajo, claro. Pero el pañuelo solo, sí. Está hablando en este caso de la mujer. Sí, la mujer la mujer. El pañuelo solo perfectamente. Y el pañuelo que sea de un metro como mínimo. Y eso es lo que... Para que el pañuelo sea grande y no se vea el pelo. Y eso es lo que están ustedes inculcando para que... No nosotros, es lo que está en los libros. Sí, 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 pero ¿qué digo yo? Que es lo que han estado trabajando los últimos años. Incluso se está haciendo también un trabajo ya a nivel de los colegios, potenciado también por el ayuntamiento y por la consejería, ¿no? La consejería de Educación. Se trata de eso, de inculcar a la gente de que se siga manteniendo cómo son las vestimentas, cómo son las tradiciones nuestras, de que no se pierdan. Porque sabemos que... Lo digo por experiencia, porque no es lo mismo lo que había hace 45 años o 50 que lo que hay hoy en día. Era otra época. Que a lo mejor era ir a un ensayo cuando empezamos nosotros con el grupo. Hace 40 y pico años ir a un ensayo. Era una fiesta, eran dos días a la semana. Y era casi un poco las únicas salidas que tenían los jóvenes de esa época, claro. En esa época no había internet, no había muebles, no había tantas cosas como hoy en día. Y son etapas que van pasando. Pero yo creo que el trabajo que se fue sembrando en esa época ha dado su fruto y está ahí. Y está ahí. Pero había... Había y sigue habiendo. Lo que pasa es que no ha seguido la tradición de los jóvenes, pero sobre todo en el pueblo de Moan, ¿quién no sabía tocar la guitarra? Otacorra, el chino, tocar el pandero, tocar el tombero, el pandero tocar, las cucharas, algo. Pepito el solo, Pepito el solo, Pepito el solo, Pepito el solo, después los Antiquito Segura, Antiquito Malavía, como lo conocían, Antiquito Malavía. Antiquito Segura era muy barrandero, Estasia, la hermana de Pepito Ramírez, Pepito Ramírez, Pepito Ramírez. En los almacenes de tomate. Se llegaron a hacer salsuelas con violines. Se cantaba Tia Angelita. Sí, sí, sí. Llegó a hacer la espigadora y recuerdo que el traje que llevaba... Espera, espera. La salsuela, la espigadora. La espigadora. La hicieron. La hicieron. Y se llevó a hacer con violines y recuerdo que el traje que llevó... Y eso es donde lo hacían. Estoy hablando de los años 60, por ahí sería. El traje que llevó era el forro de un colchón de mi madre, porque era un colchón. El forro era rojo con espigas. Y recuerdo que el traje de mi tia Angelita lo hicieron del colchón de mi madre. Y eso fue en los años 60. Se hacían la... ¿Y quién tocaba violines? Había gente que tocaba violines. El Juanito Martín, el que era sacristán, el que llegó a hacer muchos años de rey Herodes. Creo que también era... Fue... Llegaba a tocar... No sé si llegó a tocar también el óclano de la iglesia. El armonio de la iglesia. Sabes que tuvo muchos años... Dicen que lo volvieron a reparar ahora. Sí, se restauró. Y que viene un señor desde no sé dónde a veces a tocar. Sí, ¿no? Y si hay alguien que se va a tocar, porque no es igual tocado un órgano que tocó un armonio. Alejandro, el chico que lo restauró, que es uno de los mejores... Y de toda la juventud que hay... ¿Hay alguien de las orejas que tiene o el oído que tiene? Hay alguien que ha pasado por allí de la escuela de música, pero no tiene nada que ver tocar o tocar un teclado eléctrico que tocas con un armonio que es de aire, ¿no? Que tienes que ir haciendo ejercicio con los pies y... Yo recuerdo cuando yo era joven, yo tenía 10 o 12 años o 13 años, yo iba mucho a Mogán con Carmela Castellano, con Juanito Martín, que era... Ah, claro. Yo iba mucho allí, pues claro, el novio era de Mogán y cuando iba un domingo a misa se le ponía uno los pelos de puta cuando tocaba... Luego estaba el padre del INE que también tocaba y cantaba. Sí, sí, sí. El consul tocaba. Después estaba Antoñito Hernández que también tocaba y los hijos también cantaban y algunos... No sé si Totón también llegó a tocar algo. Mogán siempre ha sido cuna de música y de gente, ¿sabes? Que le ha gustado la música. Eso te digo que es una pena y no solo de música, sino comedias. Las comedias eran que estaban un poco la iglesia. Los curas eran un poco los que ensayaban a la gente. Pero quien escribía el guión era Juanito Martín. Juanito Martín y ten en cuenta que en la Comedia de Reyes quien empezó a fomentarla fueron los curas. Juanito Martín es el que hacía de Herodes y Juanito Martín el chico, el marido de Carmela, él llegó a ser de niño y chico con Herodes y él fue el que cuando nosotros rescatamos después el auto de Reyes de nuevo a empezar a ser lo que empezamos creo que fue en el 87, no recuerdo ahora, cuando se volvió a ser que no se ha dejado de hacer después de esas fechas sino cuando el jove y justo cuando murió mi hermano Evelio que murió a la víspera de Reyes pues Juanito Martín él fue el primer año el que hizo de Rey Herodes porque se acordaba de que hace toda la comedia entera. Él se sabía todos los papeles, los papeles de todos. Se sabía de los papeles de todos. Bueno, yo también me lo sé. Yo la llevo haciendo todos los papeles los mismos papeles treinta y pico años y si falla aquí en el ensayo me hacen los personajes de todos. ¿De todos? De todos, de Rey Herodes de todos, de todos. Si falta alguno yo sigo el texto. ¿Cómo se puede aprender? Por ejemplo, porque son muchas frases. Eso se aprende fácil. Yo llevo 22 años haciendo teatro con el Cruz San Antonio y Carmita que es una señora que tiene 84 años Carmita González lleva también veintipico años lo mismo que llevo yo que Carmita es una persona que no sabe leír y escribir y ya se aprende los guiones más rápido que yo. ¿Y cómo se los aprende? Pues mira, vete para que la veas. ¿Qué hace? Que tú se los lees y ella lo hace. La monitora de teatro se los graba y en un cassette pequeñito se los lleva a una grabadora y ella en su casa con su finca que tiene 84 años se va a su finca se lleva a su grabadora y se los va estudiando. Y se aprende los guiones más rápido que yo. ¿Y se los aprende? Y eso te lo aprende y te lo aprende. Te lo aprende. Te lo memoria y te lo metes en la cabeza y se va quedando. Porque nunca se había hecho. Había gente que nunca había hecho teatro y nosotros siempre hemos hecho algunas cositas incluso en la iglesia antes de empezar con hacer teatro con el TTM de Mogán cuando empezó el Club Venil y después seguimos con la Escuela de Música y hemos seguido hasta aquí. Hemos hecho cursos de teatro en Las Palmas, hemos hecho talleres de teatro al igual que talleres de folclore que hemos hecho tanto aquí en Gran Canaria como en cursos que se han hecho en El Carrizal. A Tenerife hemos ido a cursos de folclore y siempre te vas reciclando y siempre se aprende nunca se termina de aprender. Sí, pero aparte de todo eso de música, de folclore ustedes han tenido otras actividades sin cereza. Sí, claro esa es una de ellas hombre nosotros seguimos siempre vinculados. Otra que está que es si no la más importante también una de las más importantes que es los Belénes que es los Belénes. Ah, claro los Belénes sí ya llevamos unos cuantos años. Porque tú has ido prácticamente a media España visitando Belénes. Sí, hemos ido a Congreso aparte de visitar Belénes se hacen congresos a nivel nacional. Explica cómo es un congreso a nivel nacional por ejemplo donde se reúnen a lo mejor 400 belenistas y normalmente se hacen en el puente de octubre. A lo mejor nos pegamos cuatro días en este caso nosotros hemos estado en Huelva en Elche en Zamora en Vic en Barcelona en Madrid en Albacete hemos estado en un montón de congresos donde se ven belenistas de toda España. Hay una feria donde solamente se venden productos del Belén tanto eléctricos como diferentes estilos de figuras donde hay diferentes artesanos que tú encargas la figura igual que encargas las piezas que quieras comprar o dependiendo dependiendo el tamaño de la figura que quieras comprar tienes todos los tamaños puedes ver una feria un mercadillo donde pueden haber cuatro o cinco locales como la cooperativa de Bogán en este caso solo de figuras de Belén desde dioramas desde montones de cosas y ya a través de tantos años ya conocemos diferentes belenistas de toda España y ya tenemos contacto justo esta semana mismo estaba yo encargando figuras a Montserrat Rive que es una artesana catalana de un pueblo de Barcelona que es una de las mejores artesanas que hay en figuras de Belén y son figuras que dependiendo del tamaño estas por ejemplo son de 17 centímetros y están sobre 130 y 140 euros cada una cada figura cada figura cada figura sí son figuras que a lo mejor te hacen tres piezas diferentes tres iguales no te hacen más son figuras hechas a manos hechas a palillos y que son obras de arte en este caso tenemos en el Belén Nuestro contamos con figuras de ellas como 8 o 10 figuras de Montserrat Rive tenemos figuras de Mayo que es un belenista un artesano madrileño porque también hay que diferenciar los estilos de figuras están las figuras de pasta de pasta madera figuras de barro figuras lienzadas que le llaman la figura murciana que cuando hace un Belén no puede incluso mezclar las figuras de un estilo de otro o sea que cuando yo por ejemplo que no entiendo de Belén voy veo un Belén y digo está bonito pero sin embargo viene uno que entiende y dice mira aquella figura es de tal aquella pieza es de tal cada figura tiene su forma de colocarse y le puede dar mil vueltas hasta que quede en el sitio de ella pero cada figura tiene su forma de colocarse porque depende como la coloques le das el claro luego tienes tienes que ver las dimensiones la lejanía tú en dos metros puedes hacer 20 metros de lejanía poniendo incluso las figuras pequeñitas al fondo que tú ves 5 centímetros hasta la última adelante que puede tener 26 centímetros nosotros tenemos diferentes tamaños de figuras entonces la lejanía la lejanía al Belén las puede dar tú no vas a poner una casa de esta altura al fondo del Belén porque pierde toda la perspectiva del Belén ¿cuándo se hace el primer Belén en Mogán? el primer Belén se hizo en el parque lo hizo el Club Juvenil que en este caso creo que era Antonio Juan González que estaba de presidente Antonio Ismael Masi toda esta gente que eran de la junta directiva lo hicimos en el parque arriba en el parque al aire libre que la figura duraban dos días pues se la llevaron cada vez que venía el que cogían un mal de agua y llegamos arriba al agua la puntería para que se viera el agua corriendo hoy en día ya ha cambiado hay efectos especiales que se hace ya después lo hicimos otro año en una carpa que montó el ayuntamiento arriba en el parque delante de Casa del Menegildo ahí lo hicimos como un par de años un año no llovió un montón que fue un invierno de los que habían antes que llovía y el agua cayó por todos lados se mojaron figuras y eso se moja se estropea tienes que tener cuidado que no les dé el agua pues ya después empezamos a hacerlo en el local de la iglesia y hasta la fecha llevamos ya yo creo que casi 30 años haciéndolo allí en el local de la iglesia ¿cómo se vive? porque claro hacer Belén no es de un día para otro no nosotros empezamos a vivir el Belén en el mes de octubre cuando vamos a los congresos porque ahí estás cuatro días en esos cuatro días porque vas al congreso todos los años hace un par de años que no vamos pero también se han dejado de hacer en algunos sitios son estos cuatro días que estás viendo exposiciones de Belén estás viendo Belén que te hacen y vas estudiando todos los que estás viendo para la asociación que organiza el congreso ese año a lo mejor puede ser la asociación de la escala de Henares yo estuve en el último que fui en la escala de Henares que hay una asociación allí que gente de la universidad que es una pasada tienen un Belén con figuras de un metro hasta figuras de 30 centímetros de un metro si es un Belén que te puede salir hablando de millones y diez millones de pesetas ¿hacer un Belén? y te lo haces si, si te lo hacen claro está subvencionado por la diputación por la universidad a la escala de Henares entonces eso tiene que ser una delicia es una pasada te lo hacen no te digo te lo hacen un almacén como la cooperativa un almacén grande y hay mucha gente belenista que trabajan ahí están trabajando todo el año gente que trabaja trabajadores como yo como tú pero que tiene esa afición y por la tarde lo dedican a los talleres a dar clases y en estos congresos se hace por ejemplo hay conferencias de estudiosos de lo que es el Belén de la historia del Belén de la historia de la figura el porqué las figuras por ejemplo de la Roldana de Sevilla que es un escultor un escultor sevillano que tiene muchas imágenes de Semana Santa en prácticamente todo Sevilla tiene una imagen de él un Cristo de la Columna en la Semana Santa de la Roldava que eso tiene siglos y ese tiene queda el nombre de la Roldana que todavía queda en una asociación de veranistas que se llama la Roldana la tradición de este hombre que hace ya más de 200 años que falleció pero sigue estando en la asociación la Roldana y se sigue haciendo claro figuras del estilo de Roldana pues yo mira aquí en Alguieneguin yo estuve durante 6 o 7 años haciendo el Belén y al principio hacíamos una unas presillas así pequeñas pero un año cogí le saqué la bomba de una lavadora esa era más fácil y fui es la primera vez que se hizo agua corriente en el en el Belén y estaba el agua de verdad la lavadora funcionaba la bomba y el agua se ponía a circular y recuerdo que una señora ya una señora ya de muchos años se queda mirando para el Belén y se queda mirando y yo la veía mirando y dándole vuelta y dándole vuelta hasta que me pregunta mi niño y toda esa agua para donde va y no se rebosa eso no sabía la pobre no sabía claro ahora ahora por rebosar un circuito cerrado un circuito cerrado un año un año así estaba Juan José vivo en el de Mogán dos días antes de inaugurarse por la mañana un día Juan José entró al cuarto y lo que hizo lo primero que hizo fue empezar el agua el Belén terminaba para inaugurarse el siguiente día se había salido una de las tuberías del agua y esta altura era de agua en el local de Belén hubo que llegar toda esa agua la lavería pero el Belén se hizo y salió la tubería otra vez ese caso tú te vas a algunos Belén por ahí y tiene unas técnicas que se hace con resina con resina con fibra con eso que tú ves agua corriendo parece que es agua yo hice bastantes casas hice yo bastante y tuvimos ¿sabes con quién? que a ese le gustaba a ese le encantaba a ese sabía a ese sabía colocar la figura ¿te acuerdas de Pepe el Cura? ah Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez ese es que le encantaba además sabía darle el fondo sabía darle el agua claro tiene que jugar con eso el primer Belén el primer Belén que hicimos lo hizo él y yo bueno yo era el ayudante yo era el que hacía la estructura pero quien colocaba la figura era él y recuerdo que una tarde no sé a las 6 o las 7 de la tarde y vino alguien ahí a mi casa oye mira dice don José que si puedes ir un momento ahí a la iglesia digo Pepe ¿qué te pasa? dice que no funciona a la bomba se había trabado bueno de esas te pidió tanta mira se había trabado la bomba tuve que sacarla porque le entró algo tuve que sacarla limpiarla puse en marcha ya no falló más o algún enchufe mal hecho que salte la palanca y Dios para buscar eso después donde hay donde hay tanto cable enredado debajo porque yo pensé que tuviera la parte de abajo de eso pero tenemos ahí que está Emilio y Alexi que son los técnicos que gracias a Dios eso me pasó lo de la bomba fue que le entró algo y se trancó sí, sí, claro de lo que parezca un circuito cerrado pero es lo más delicado en Belén siempre lo que más problema da es el agua siempre pero mi hermano mi hermano Juan José murió pero dejó a mi hermano Alexi que fue un cambio ahí que Juan José hizo un pacto con el que está arriba y Alexi cogió los libros Alexi es el que hace esto y Emilio son los que hacen todo el tema de iluminación y de casa Emilio hay que reconocer que es humanita Emilio para cosas de casa ¿cuándo fue cuál fue si te acuerdas cuál fue el primer símbolo que hizo Emilio en el en el Belén no, en la romería en la romería tú sabes que divina tú no te acuerdas tanto has hecho creo que fue el molino el molino de viento que antes de llegar a la práctica le cayeron las apas se iba cayendo acá yo era con cartón creo que fue el molino ese que esa romería salió de la gurroa para arriba le estoy hablando hace más de 30 años yo creo por los motivos ya empezaron después porque los primeros años casi no se llevaban a motivo la primera carroza que se hizo carreta la hizo un bocán que era un remorque viejo de un coche que Antonio el marido de Marisusa que era bien amañado y servando los chiquillos lo cortaron y la arreglaron y esa fue la primera carroza que llevamos nosotros un coche viejo la primera y la metimos en la plaza de abajo y luego después iban atrás la gente con carretillas y cosillas de lo que se llevaba pero ya después empezamos lo que un poco a hacer lo que era el tema de las carrozas de las carretas pero Emilio ha hecho bastante motivos bonitos si, si, si y mira la vida que le da al pueblo el tema de los motivos a ver si es verdad que el ayuntamiento dice que ya ya empiezan ahora dentro de poco a terminar el molino porque se empezó y se paró la obra y la verdad que la cantidad de gente que paran allí es visita obligada para mucha gente y visita obligada que viene mucha gente recomendada por otros que han estado y dice oye si va si va a Gran Canaria a visitar el pueblo de los gigantes como le dicen y a nosotros también se nos ha dado el caso en el Belén venir extranjeros de un año para otro y traer las fotos del año anterior del año anterior y hacer comparaciones dice mira este esta figura no estaba en este año o el Belén este año está diferente y cosa que nosotros no hacemos y también el año que lo dedicamos a los molinos que hicimos como siete molinos lo que eran molinos de agua molinos de viento molinos de sangre que es el que va a tirar por animales y luego hicimos una una taona dentro del Belén una taona con un burro tamaño natural explica que es una taona una taona es la que va a tirar por un mulo que va dando vueltas y eso a nivel de los colegios bajaron casi todos los colegios de municipios era una educación para los colegios porque se le explicaba a los chiquillos lo que era que aparte de ver el Belén le explicaba lo que eran los molinos la diferencia que había de un molino de agua un molino de viento un molino de sangre un molino de piedra de moler el millo y moler el café que todavía hay algunos por ahí por el molino de viento yo recuerdo ir con mi abuela a moler el café porque hay que ver que era una piedra grande claro dándole vueltas con eso para moler en Mogán prácticamente lo mismo que hace el Caspino en la aldea la mayoría de la gente tenía café en la casa ahora estos últimos años ha salido la publicidad y la fama y la fama del café de la caete pero en la zona de Mogán en todo municipio la mayoría de la gente tenía café en su finca yo recuerdo estar semanas y semanas cogiendo café en la finca había que ir cogiendo maduro claro mi abuelo Antonio que tenía finca un montón toda la vida las hijas de mi abuelo se hacían juntas para coger café y cogiendo y llenando un saco cogía el café maduro esta semana y la semana que viene tienes que ir a coger otra vez y sacos y sacos de llevarlo yo recuerdo ver a la madre de Juanito Guardia a Julita 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 claro recuerdo la bien verla tostando café Julita claro y los olores pero la tostando café en la calle o sea cogía cuatro o cinco piedras tenía una una cazuela grande así de barro y después y no era algo como si fuera una antorcha para moverlo para moverlo todavía hay gente que lo siga haciendo recuerdo yo además los olores llegan de lejos y recuerdo verla a ella con una pamela puesta un pañuelo en la cabeza y dándole vuelta aquí Julita también era un encanto de mujer que vivía en la máquina esa es la madre de Juanito Guardia la madre de Juanito Guardia claro Julita la madre de Juanito Guardia el padre de la Guardia Municipal que recuerdo de verlo con la farola ascendiendo la farola de la plaza Juanito Martín Juanito Martín el que estaba siempre leyendo novelas policiacas Juanito Martín se leyó como tres mil novelas policiacas siempre siempre se jubiló las novelillas aquellas pequeñas él siempre tenía una bueno él te hablaba ahí para allá él te hablaba con unos mexicanos le encantaban las películas las películas policiacas bueno Juanito Martín es tío también hermano de Medio Servando de los pocos que quedan ya de los hermanos quedan Servando y Emiliano y Emiliano y también era gente de música Juanito Martín no tanto pero Medio Servando Servando y Servando también músico de toda la vida de guitarra de ahí vienen todos los siglos chiquillos Servando Mari Librada Pinto Antonio 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 Suárez que ya venía con Antiquito Suárez de la gente del Toscón de toda la gente de arriba del Toscón el padre Antonio toca bien Antonio una máquina tocando y de arriba del Toscón ya venían los Pizaflores que esa gente ah los Pizaflores claro y para final no tocaba con ellos también el cartero esta gente eran de Tejeda o del Toscón pero cuando ellos llegaban aquí sí, sí venían pagados también y de ahí porque yo recuerdo que el cartero como se llama Manolo Manolo Guillén mi tío tu tío claro él cantaba una canción y metía los Pizaflores porque somos los Pizaflores aquí están los Pizaflores los hijos de Juan José esa, esa esa se la escuché yo un montón esa se ha cantado mucho y de ahí los chiquillos ya desde pequeñitos Servando Mari Librada no tanto porque les era la más pequeña Servando Mari sobre todo y Pinto Antonio Antonio Navarro nosotros antes de formar lo que era el Mocán estuvimos tocando como 15 años tocando en el Hotel Riviera todos los viernes del año tocábamos en el Hotel Riviera de acuerdo y los miércoles tocábamos en el Pirata los miércoles de veces que tocábamos tocábamos en el Pirata y tocábamos en Puerto Plata con Manolo Guillén con con Marisusa María Los Ángeles de la Veneguera Servando Pinto yo los chiquillos que yo empecé con los chiquillos que estaban en el Mocán que tienen 50 y pico años 60 empezaron con 7 años conmigo y les empecé a enseñar en el patio de mi casa le compraron una matilla Coca-Cola tiene a los chiquillos contentos así y bailaban en el patio de tierra en mi casa de ahí empezamos gente que está en el Mocán empezó a bailar conmigo con 7 años pero siguen siguen en el Mocán tú crees que que no se va a perder nunca el folclore en Mocán hombre ahora mismo está en la escuela de folclore que se está sacando canteras no tanto como la como la que quisiéramos pero yo creo que habiendo gente que le guste el folclore el folclore sigue en este caso nosotros mismos llevamos 44 años con el grupo el grupo ha estado representando a Mocán en la Expo de Sevilla en la Expo 92 hemos estado en Alemania del Este hemos estado en toda la Siria representando representando a la provincia y sobre todo al municipio de Mocán y el grupo no es solamente tocar y bailar lo que es el colectivo somos los que seguimos organizando la romería organizando los finados organizando talleres en la jornada de hacer como el año pasado en este caso que fue un éxito hacer los ceretos los talleres de Palma siempre seguimos ahí dando el callo y no solamente bailando y no ensayando bailando y tocando porque ahora mismo estamos prácticamente parados con el tema con el tema del COVID hay grupos que han desaparecido por completo en este caso seguimos ahí no seguimos ensayando como hemos estado haciendo hasta aquí pero el colectivo sigue el grupo sigue si hay que hacer un ensayo para hacer anotación se hace y salimos a bailar y sigue funcionando el colectivo seguimos organizando ahora mismo estamos ya la gente del grupo somos los que estamos organizando la romería y la romería de Mogán yo creo que se ha conseguido lo que se ha conseguido porque ha sido el grupo quien ha estado organizándola porque en este caso no solamente el ayuntamiento de Mogán lo que organizan los ayuntamientos poco tiempo dura y como los que estamos me refiero no solamente al ayuntamiento de Mogán todos los ayuntamientos y en este caso los que organizamos somos gente que nos gusta el folclore y quizás por eso sabemos lo que se pasa en el folclore que tú subas un escenario a hacer anotación pero detrás de eso hay muchas horas de ensayo pero yo te digo una cosa por experiencia Paco si todas las actividades estas como Belén folclore romerías si no lo organiza el pueblo no vale para nada porque los ayuntamientos las corporaciones están para poner dinero no para organizar es que antiguamente estaban las asociaciones que organizaban cosas pero ya prácticamente las asociaciones ya no quedan ya no quedan aquí en Alguien queda solamente una de Jenny porque todos los barrios tenían sus asociaciones las asociaciones vecinal prácticamente han desaparecido y nosotros hemos sido un colectivo que gracias a Dios hasta la fecha hemos sido apolíticos el Mocan nunca ha estado vinculado a ningún partido político esos fueron los comienzos que pusimos desde un principio yo creo que que seguimos así nunca hemos sido con todos los alcaldes nos hemos llevado bien y con todos hemos tenido algún rifirrafe así es como funciona pero no nos hemos llevado a llevar por 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 ningún ningún político a nosotros nos llegó a decir estando un alcalde que si no que si no el ayuntamiento no ha dado una subvención no ha quitado una ropa si el ayuntamiento poco nos ha ayudado no está las subvenciones pero las subvenciones que no dan son para potenciar los actos que hacemos y nosotros el vestuario que ahora mismo tiene la gente ha sido un vestuario que se ha currado con actuaciones por aquí por allí pidiendo subvenciones al gobierno de Canarias haciendo actuaciones y mucha gente porque se lo ha costeado en su bolsillo hay gente que le gusta en este caso como es mi caso los trajes que tengo me los he pagado yo por eso Paco te digo que no es que yo sea un forrofo de la música canaria pero me gusta por eso te digo que aquí en Arguineguín todo eso ha desaparecido queda la tercera edad que creo que tienen algo pero sí, los pescadores siguen vino seco siguen la gente guayajare pero yo te digo ya es un ciclo el ciclo tuyo te puede quedar cuatro, cinco, hoyos diez años pero tienes que ya intentar de coger a la juventud pero tú quieres como buena llame tú eres un chiquillo pero eso te estoy diciendo te pueden quedar que te queden quince años más eso no se sabe eso no se sabe eso no se sabe pero que digo yo que hay que empezar a coger ya sabia nueva y empezar a eso para que puedan aprender de ustedes para que puedan aprender de ustedes porque la gente dice no yo es que es fácil es lo que te digo y la gente se cansa pronto una romería organizar una romería no es fácil no es fácil que va que va y tienes que estar luchando con un montón de cosas y seguir de enterados como nos llaman la romería de Mogán pero si la romería de Mogán ha conseguido lo que ha conseguido ha sido por lo que es y por la calidad que intentamos traer en la romería de Mogán se le paga a la gente que viene un poco a los grupos no es que tampoco se le dé va a ponerse rico se le da una ayuda porque los grupos también tienen su gasto entonces la gente que viene a la romería viene con un compromiso usted tiene que cumplir y hacer una actuación decentemente en un escenario porque esto se va a ver en las redes sociales hoy en día se sube todo y usted si sube el escenario tiene que subir en condiciones no subir con borracho por así decirlo y si viene así viene un año y no viene más entonces a usted se le da de comer pero usted también tiene que tocar en la calle y tiene que han ido cogiendo la consigna a la gente hombre y si no no vienen y si no se llaman se llaman grupos y el grupo que un año se porta mal y se van de enterado fuera un poco de la norma que tenemos ese no viene más se talla aquí viene la gente que sabe comportarse y tú lo que te decía si tú vas vas a subir a un escenario cuando vas a hacer la frente al santo primero tienes que tener una falta de respeto sea creyente o no sea creyente porque es una imagen que para los católicos simboliza algo aunque sabemos que es un tronco de madera pero es una falta de respeto y segundo que tú estás enseñando un folclore que estás mostrando a un pueblo que es tu cultura una baja de la rama te puedes borrachar puedes hacer lo que quieras entonces siempre tratamos de decirle a la gente en una romería usted se puede divertir y puede pasarlo bien pero hay que diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra que no por coger una borrachera se divierte uno más yo jamás he cogido una borrachera en mi vida y yo me lo paso genial en una romería en una baja de rama he ido a pocas pues yo no soy muy ramero que digamos porque la rama cansa mucho pero en una romería yo me lo paso genial y no tengo que coger una borrachera la copa que me tomo me la tomo cuando acaba la romería la mejor en el barranquillo con las carretas sobre todo menos copas más dulces que copas porque soy más goloso que bebedor y me lo paso en el barranquillo con la gente pero no jamás en mi vida he cogido una borrachera pero es importante ya llevamos una hora hablando a mi no me gusta hablar y a ti tampoco Carmelo ya yo pero llevamos una hora hablando que pronto se va el tiempo no pero lo que te iba diciendo Paco que Mogán siempre ha sido la cuna de las siete y las canarias las ocho con el gran canaria conocen al municipio de Mogán por el folclore y por el tema de la romería los grupos que vienen son grupos que nosotros conocemos a lo mejor de otras islas los grupos que vienen a los festivales por ejemplo esos grupos no cobran nada se les paga el billete y tenemos la suerte de que vivimos en un municipio que en junio esté para baja y los hoteles nos dejan a buen precio y podemos dejar los grupos aquí y eso no se lo hace en todos los pueblos a los grupos la mayoría de los grupos dicen claro la muerte van nosotros hemos ido a la romería y meter a los tres grupos en un albergue todos juntos allí con tres duchas para bañarse cuarenta personas o cincuenta y aquí en Mogán la gente lo que te decía que sabemos lo que cuesta lo que hay detrás de un folclore para venir son gente que trabaja gente que tiene que cambiar el día de trabajo para venirse y aquí nadie cobra nada en el folclore nadie cobra el folclore te deja pérdida nosotros jamás hemos ganado nunca en el folclore pierde sácate por sí para afuera estás porque te gusta y yo me pago un billete para irme a Tenerife a ver un festival para irme a La Palma a ver a ver la bajada de la Briga porque me gusta y otros se gastan se gastan mil euros en una entrada para el fútbol para ir a ver un partido de fútbol a la península yo me voy a otras cosas yo me voy Paco como ya nos queda poco tiempo vamos a cambiar de tercio y te voy a preguntar algo recuerdas tú no lo vas a recordar porque eso lleva cuando se cantó la primera vez la canción de los pajaritos la canción de los pajaritos lleva en Mogán más de 100 años y yo la aprendí como el padre nuestro con 7 años aunque para la fiesta esté un poco de enterado delante de la banda dando la salida un poco te la sabes pero yo me la sé toda yo me la sé de memoria siempre tengo papel delante porque son tantos pájaros que algunos se te escapan pero un poco para seguir para seguir el guión y para avisarle un poco a la banda cuando va a terminar pero la canción de los pajaritos la gente lo aprende el día de la misa de San Antonio allí va todo el mundo a cantar la canción de los pajaritos no vas en todo el año a la leche pero ese día vas a cantar la canción de los pajaritos yo te hablo de hace muchos años recuerdo por ejemplo tu tía Angelita tía de mi mujer también la mujer que esa se la sabe Ana Ana la mana no, todos nosotros calmeros mi suegra toda esa gente se sabía la canción de los pajaritos claro y nosotros iguales bueno nosotros de todas maneras teníamos la referencia de mis abuelas mis abuelas para ir a las misas de la luz con mis padres con sus nietos mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana llamaba a todos los hijos los dejaba levantados y ya después se iba a ir a misa para ir a las misas de la luz que era la ¿esa qué misa es? las misas de la luz son las 9 misas antes de nacer el niño en navidad son las misas tras 9 meses una misa por mes las misas de la luz una por mes y se hacían por la mañana se hacían por la mañana a las 5 de la mañana y en la galleta se llenaba la iglesia venían baratos con el pandero venían 10 y medio con su farol venían la gente mayor y se llenaban la iglesia eran las misas que se cantaban ¿eso no es así? ¿allí en la iglesia de la luz? en la iglesia de la luz yo recuerdo de ir espérate va enterando bien o sea se llamaba las misas de la luz eran 9 misas y era una misa por mes se llamaba las misas de la luz los 9 días antes del parto y en la galleta es donde se sigue celebrando se sigue haciendo las misas a las 6 de la mañana ¿y aquí en Bogán no? no, ya que van ¿quién más misas? no van ahora a las 7 de la tarde y te van a las 7 de la mañana a la misa no hay quien se levante para ir a la mañana no, no, no oye, si las enseñamos a punto iría a lo mejor un día por hacerla pero en la galleta se siguen haciendo las 9 misas te van los divinos que te cantan las misas prueba un día prueba un día hacer una una nada más a ver si cuaja y te cantan las rondas por la calle en la palma se hace mucho en la iglesia de El Salvador en Santa Cruz y te van los divinos cantando por las calles de Marugá en la palma y se sigue manteniendo en la palma se sigue se sigue haciendo y en muchos sitios en la palma también se siguen haciendo pero aquí creo que donde único que se siguen haciendo actualmente es en Agaete y en la iglesia en la iglesia de Santo Domingo no sé si la llegarán a hacer todas o sea que entonces era 9 9 misas 1 en cada una misa por mes y una misa 9 días antes del parto o sea una misa normal claro y a qué hora era a las 5 de la mañana porque la gente después tiene que irse a los tomaterios tiene que irse a la raro y que día tú recuerdas que día en la semana no era seguida era 9 días seguida seguido 9 días antes de Navidad si Navidad es el 25 9 días antes yo pensaba que era 9 meses 9 días una misa por mes seguía 9 días que eran 9 meses y una misa por mes que se llamaba las misas de la misa postparto misa de la luz eran 9 días antes del 25 antes del 25 o sea que el día el gallo que era la misa de Navidad la misa del nacimiento claro eso se cantaba con pandero con espada yo recuerdo de ver las espadas en el coro pero tú llegaste a ver esas misas claro y venir también pequeñito con 7 años con mi padre y quién dices tú que esa gente amarantito tocaba pandero amarantito llarena Pepito Sosa el padre de Terri Sosa también cantaba y cantaba la misa gregoriana se cantaba la misa en latín estaba el curso el padre de Lini que como más lo conocía y yo me acuerdo de ver a Juanito Martín no me acuerdo de verlo tocando el armonio pero sí me acuerdo me acuerdo de verlo haciendo el auto de Reyes tengo la imagen de que me acuerdo de verlo pero igual es de datos que se ha hablado porque eso fue yo recién en 55 y yo creo que ya en los años en los años 60 yo tenía 5 años no sé me acuerdo sí me acuerdo de ir con mi padre con mi madre de mano a las 5 de la mañana a la misa de Reyes la víspera de Reyes porque se empieza así de madrugada la comedia porque mi padre se iba antes para ensayar mi padre llegó a hacer el papel de pastor con Anita Martín Ana Martín la Ana la hermana de Rolina y de Isabel y de Águeda llegó a hacer mi padre papel con Ana papel de pastor y pastora con Ana mi padre siempre vino de pastores mi aburra de pastor mi padre de minera mi padre más que mi padre mi padre fue más de finca que de pastor pero también yo no era lo ganado y para hacer el papel de pastor el papel que hoy en día estoy haciendo estoy haciendo yo que lo llegó a hacer mi abuelo mi padre y hoy en la guión el papel del acto de Reyes tú eres la tercera generación que hacen el papel ese si claro te digo que la comedia de Reyes se representó en Bogán desde 1929 y siguen haciéndola la comedia de Reyes si claro claro y el año de pandemia que no se pudo hacer se hizo un trabajo de campo un trabajo de investigación se hizo un trabajo de campo haciendo grabaciones con la gente mayor que llegó a hacer los papeles en este caso Juanito Martín en 1900 y algo que llegó a ser de hijo de Herodes llegó a ser de guardia de Herodes llegó a ser papel de capitán Juanito Martín y eso está grabado se sacó un libro con toda la historia del auto de Reyes que ese libro ya está en la biblioteca nacional de España en Madrid y se hizo un trabajo muy bueno con las entrevistas de esa gente cómo era la comedia de Reyes en esa época las ropas que tenía quién era quien los ensayaba estaba Juanito Martín estaba Emiliano que tiene 96 años que llegó a ser de guardia de palacio también Emiliano Emiliano Sefernita que ya murió esa gente ya murió en el toque llegó a ser de pastora con mi padre Toribito que llegó a ser de diablo Toribito que yo me acuerdo de verlo ya muy mayor Pepito Sosa Pachito Espino que llegó a ser de rey también toda esa gente que llegaron a hacer papeles en 1929 que fue cuando cuando se empezó a hacer el auto de reyes después se dejó de hacer desde el año 29 estaba haciendo el auto de reyes ya se representaba desde el año 29 1929 ya se hicieron representaciones aunque en 1927 tuvieron intento de hacerlo pero nunca se llegó a representar se llegó a representar en lo que era la iglesia y después dejaron de hacerlo cuando la guerra se dejó de hacer porque mucha gente tuvieron que ir a la guerra me tiene casi después lo hicieron ellos en los años 50 y pico también volvieron a hacerlo ellos que será de la que yo me acuerdo pequeñito con mi padre yo con 6 o 7 años años 50 60 6 o 7 años claro y mi tío Nicacio por ejemplo hacía de barbero del rey el papel que está haciendo Emilio hoy en día mi tío Nicacio hoy en día lo está haciendo Emilio Emilio lo llegó a hacer Guillén después de Guillén lo empezó a hacer Emilio que era el papel eso lo hacía mi tío Nicacio y en esa época las escenas se hacían abajo en el pasillo porque no solamente en el altar se hacían lo que era lo que era de romanos y todo en esa época vete a ver a ver lo que tenían se vestían con las capas de los curas lo que había Silverio Martín que también llegó a ser de capitán sí que sí que la ropa era muy bonita en esa época había gente que colaboraba y a lo mejor se hacían algo los trajes de los reyes cogían las capas de los curas porque eran más más llamativas y era con la ropa de los curas el más rico lo que se vestía con las capas y con esas cosas pero sí es una riqueza cultural que tenemos con el auto de reyes de Bogán que es una reliquia me gustaría estar hablando contigo 20 horas más de verdad porque lo que pasa es que yo lo digo como hablo muy rápido lo digo enseguida no te lo dices enseguida pero mira llevamos ya una hora y diez minutos y prácticamente se me queda todo lo que tenía que preguntarte no tengo ni la mitad de lo que quería hablar contigo pero ha sido un programa estupendo porque hay montones de cosas que la misma gente de la playa de Bogán del pueblo de Bogán no lo sabía porque yo sé que tú lo de folclore sigues investigando si hombre siempre vas aprendiendo algo hablas con una persona mayor siempre aprendes algo a nosotros no se nos dio el caso cuando se sacó la carraqueña el baile de la carraqueña que nosotros nos enseñaron en Telde como una gran cosa en Telde cuando lo traímos a Bogán que en Bogán fuimos nosotros los primeros que lo sacamos mi tío Cervando la tocaba el padre de Mari y de Cervando mira lo estás diciendo tocaba y él llegó mira es que se emociona uno porque bueno bueno son cosas que que las pibes no dicen pero cómo hacer esto si esto entonces dice que la gente no lo sabía y dice mi tío Cervando sí si nosotros lo tocamos entonces nosotros un poco con lo que él nos dijo sacamos sacamos lo que lo que tenemos hoy en día te emocionas porque porque cosas que las pibes y que te gustan y sabes que que la gente mayor también las vivió de otra manera pero la gente lo vivió lo importante acabas de decir algo muy importante ahora que claro los pelos se te ponen de punta cuando tú estás haciendo algo que tu antecesor lo hiciera que la gente tuya la hizo claro y que te gusta tú oyes una folía de mí encantada una maraguilla de mí encantada dedicada a la madre y se te ponen los pelos de punta es muy bonito el procuro es muy bonito la gente que le guste lo vive aquí en Tenerife un baile de taifa un baile de mago y te metes a bailar y llegas con otra gente es un idioma que todo el mundo lo baila toca una folía y te metes a bailar con un grupo de Tenerife y sabes los mismos pasos claro claro porque eso es lo que estudia música tú tienes una partitura delante y tú eres una orquesta que esa orquesta todo el mundo tiene la misma nota o sea que si tú vas a Tenerife y están tocando cualquier cosa te pueden tocar una folía de las palmas y tú puedes bailar con alguien de la palma claro y te corres el paso si claro si son una folía de la palma si me atrevo a bailarla hay folía de la palma folía de Tenerife folía de Gran Canaria que Gran Canaria solo tiene como como 10 folías diferentes y cada una tiene su estilo su forma de bailarse Paco mira aproveche ahora y dile a la gente que vayan a la romería el próximo día bueno aproveche sí aproveche me estoy quedando afónico Carmelo no me ha dado ni agua aprovecho de decir que la romería en Mogán es el 11 de junio antes está el altalero que también hay un equipito bueno ahí que están luchando porque la gente vaya bien ataviada que los poñuelos son para llevarlo a la cabeza no para llevarlo amarrado a la cintura y lo mismo decimos en la de Mogán la gente que no se padece y le decimos si usted no está en condiciones de ir dentro de la romería vaya por fuera no se puede ir con una blusa de tira porque nuestras abuelas no vestían así no se puede ir con la greña delante de los ojos porque es una falta de respeto y así montones de cosas el hombre tiene que ir las joyas antes no se usaban mucho porque la gente primero no había dinero para tener joyas estaban los aretes que pasaban de generación a generación y que la gente los que era de tu madre se los muría a tu hijo o se ponía a las nietas y así podemos seguir hablando yo que hablo mucho Carmelo Paco muchísimas gracias nada a ti por invitarme ya sé que lo había que te he estado por de veces y te había dado larga y a ustedes emplazarlo para un próximo programa la próxima semana pues muchísimas gracias ¡Gracias!